Llegamos al suroeste antioqueño, un lugar conocido por el apelativo de Cuna de Arrieros. Se trata de Ciudad Bolívar, un municipio colombiano fundado desde 1839 y que en la actualidad se destaca por su economía basada en el cultivo de café y con el que ha sido reconocido en el ámbito nacional e internacional. Ciudad Bolívar se suma a los cerca de 84.000 caficultores de Antioquia que producen anualmente cerca de 300 millones de kilos de café. Los arrieros han sido muy importantes en la historia paisa porque han jalonado el desarrollo de la región, por lo que cada año en Ciudad Bolívar se hace un homenaje con las fiestas del arriero. Ciudad Bolívar ha sido un municipio que fue hecho a lomo de mula. Antes de producir la cantidad de productos del campo, las mulas llegaban a este municipio cargadas con mercancías que necesitaba este municipio para su progreso. Como es un municipio que se ha distinguido por la agricultura, la yuca, el café, la mula sigue prestando servicio en este municipio y en este municipio no van a dejar acabar este gran e importante animal que son nuestros mulares. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando y organizando y ayudando a esta gran fiesta de la arriería acá en Ciudad Bolívar? Bueno, desde que me contrataron en el 2007 estoy colaborando con la organización de la vaquía del arriero. Yo convoco a los arrieros del municipio, se le consiguen cargas livianas para que por lo regular todas las mulas vayan cargadas con las diferentes cargas que se pueden montar o se pueden cargar en una mula. Se hace una caminata más o menos de medio kilómetro, se llega al parque principal donde se hace la demostración de cómo se carga y descarga los diferentes tipos de carga de las mulas. Cada año me imagino que se aumenta el número de mulares para el desfile y se aumenta el número de los arrieros, porque es que ser arriero es un honor que da mucha satisfacción. O sea, por lo general, o sea, eso es de tradición. Tenemos los arrieros tradicionales que toda la vida han sido arrieros y los hijos de ellos que van aprendiendo el oficio. Entonces, sí, por lo general, se procura porque cada año haya más mulares. Yo lo he dicho siempre, esto de ser mulero y ser arriero es una tradición. Los hijos de los arrieros, cuando llegan a ser ellos arrieros o caporales, sienten una gran satisfacción de heredarle a su padre esa cualidad, esa profesión de ser arriero, porque es que ser arriero es un honor y es una herencia que nos han dejado los abuelos. Cuéntenos qué incentivo le dan a los arrieros para que año tras año hayan más concursantes en esta fiesta de la arriería. No, o sea, por lo general, una mula es un animal que trabaja. Se les paga por cada mula que traen y fuera de eso se le paga el día a cada arriero. Por ser un día especial, se les da un poquito más de lo que vale un día normal. Esa es una forma muy buena que tienen acá para cada año aumentar el número de participantes. La mula trabaja y hay que pagarle el día. El arriero trabaja y hay que pagarle el día al arriero. De esta manera, todos los años tendrán más participantes de mulas y más participantes de arrieros. Hay una frase que dice No te canses de aprender que la vida no se cansa de enseñarte. Yo empecé la arriería a la edad de nueve años y todavía quiero aprender más de la arriería. Hoy vine a Ciudad Bolívar a conocer los arrieros y a conocer la arriería. A aprender cómo cargan y cómo amarran el tipo de cargas de esta gran arriería que cada año hacen aquí en Ciudad Bolívar. Gracias. 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 Gracias.